Nos encontramos en la colonia División del Norte, Charrio, no la aviación, en la fiesta de nuestra madre Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, 15 de diciembre de 2019, con la anza de pluma del Bullo, a ver mi Charrio, ¿cuál? Si quiera vengo mañana, no hay bronca, el rano de Alejandro Rodríguez Agüero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.